Quiero la luna que ilumina, tu silueta al caminar, con pasos de bailarina. Tú la sigues sin mirar, quiero que vengas cariñosa, y me abraces al llegar. ¿Cuándo te sientes tan lechosa, y te ríes al besar? ¿Cuándo te sientes tan lechosa, y te ríes al besar? ¿Cuándo te sientes tan lechosa, y te ríes al besar? Quiero que tu mamá me guíe, si estoy en la oscuridad, mi corazón sonríe. ¿Cuándo te sientes tan lechosa, y te ríes al besar? Son como un manto de dulzura, que viene al despertar.